Ya tenemos a este hijo de su puta madre, hijo de su chingada madre de estar robando las comidas a los pobres pequeños en Infección Zombie, hijo de tu puta madre, ¿qué tienes que hacer al respecto, cabrón? Vivo Ucrania ¡Mételo un balazo, mierda! Espérate, 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 a ver un último consejo para esta generación Pues no se metan en estas cosas, muchachos ¡Ay, ay, grita, grita, grita! ¡Grita, grita, grita, grita! ¡Grita, grita, grita, grita! ¡Estoy loco, huevón! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Estamos locos, huevón! ¡Baila, baila, baila!